Bajo los últimos rayos del sol Entre el esmoquea y en mi ciudad Al ensayor voy haciendo este rol A ver la banda de la calle del rock Nada detiene mi paso machín Y las patrullas con polis corruptos Si me dan tinta pues vengo a patir A una tocada con bastantes grupos Quiero olvidar la represión Que ha provocado mi metamorfosis La prepotencia y la corrupción De este sistema que sufre neurosis Quiero olvidar la represión Que entre la banda provoca psicosis Como soy fiel a mi generación Consumo el rock siempre en sobredosis Como me late escuchar mucho el rock Traigo mi drama con cintas bien chidas Acompañado de un buen valedor Cruzamos calles y amplias avenidas ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Oh yes! Bajo los últimos rayos del sol Un festival y tu nombre espera De la Vicente Rolo a Nesayor, voy con la banda más rocatrolera Quiero olvidar la represión, que ha provocado mi metamorfosis La prepotencia y la corrupción, de este sistema que sufre neurosis Quiero olvidar la represión, que entre la banda proa psicosis Como soy piel a mi generación, consumo el rock, siempre, siempre en sobredosis Bajo los últimos rayos del sol Bajo los últimos rayos del sol